Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua participó en el tercer curso básico de medicina aeronáutica. A continuación todos los detalles. En cumplimiento a la orden del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Aviles Castillo, a través de la Fuerza Aérea y el Cuerpo Médico Militar, el 6 de julio de 2022, se participó en la inauguración del tercer curso básico de medicina aeronáutica de las Fuerzas Aéreas Miembros de la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericana CEFAC, a realizarse en el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños. En representación del comandante en jefe, presidió la inauguración el jefe de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, Coronel Piloto Aviador Efren Alejandro Marín Serrano, acompañado por el segundo jefe del Cuerpo Médico Militar y director del Hospital Militar Escuela, Coronel Dr. Noel Vladimir Turcios Arróliga y el jefe de la Oficina de Organismos Militares Internacionales, Teniente Coronel Infantería DEM, Edwin Guillermo Norori. En sus palabras, el Coronel Marín expresó, En este curso que el día de hoy estamos inaugurando dentro del marco de la cooperación y fortalecimiento de la amistad entre nuestras Fuerzas Aéreas, se abordarán temas importantes. Estamos seguros que estos temas vendrán a fortalecer las capacidades en materia de medicina aeronáutica y que contribuirán de manera efectiva en elevar los estándares de seguridad en las operaciones aéreas de nuestra Fuerza Aérea. Con el desarrollo de este curso, el Ejército de Nicaragua reitera su disposición de contribuir al fortalecimiento de capacidades especializadas para asegurar misiones y tareas que garanticen la seguridad, tranquilidad y paz en la región centroamericana. Sabemos que es muy importante estos cursos de aprendizaje, mantenerse actualizados. Creo que vamos a poder aplicar muchas cosas de lo aprendido acá. En un tema bastante importante para la Fuerza Aérea Hondureña y en general para todas las fuerzas aéreas que pertenecen a la CEFA. Aquí espero aprender bastante de medicina aeronáutica porque nosotros en el país, en Honduras, hacemos muchos traslados aeromédicos. El propósito de llevar a cabo este curso es darles conocimiento, las herramientas básicas para que puedan prevenir enfermedades en el personal que vuela y pueda cumplir sus diferentes misiones que son encomendadas. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Con imágenes del suboficial Álvaro Mercado, informa el suboficial Dilson Montenegro para Ejército TV. Todo por la patria. Ejército TV. Todo por la patria.